record. Listo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Una vez más, bienvenido a la familia Flash, a la Flashmilia. Flash Mobile en el equipo Juni Team Sussex. Somos el mejor equipo de Latinoamérica para la expansión de esta hermosa compañía. Y es un placer para mí, como director regional, darte la bienvenida a nuestra empresa. Así es que vamos a ponernos en marcha. Tú ya tienes tu hacer, tomar acción. Primer paso fue adquirir tu licencia. Y si lo adquiriste fue porque vienes a ganar, vienes a aprender, vienes a desarrollarte. Ese es lo primero que te quiero decir. Y todo esto se fundamenta en un cambio total de mentalidad, en un cambio total de acciones. Tienes que switcharte, porque si no, vas a tener los mismos resultados. Y antes de arrancar, te quiero dejar con este pensamiento. Hoy, y es muy fuerte quizás para algunos escucharlo, pero lo mejor de ti, tus mejores decisiones, tus mejores acciones, son lo que te tienen donde estás hoy. Así es que si hoy no tienes dinero, estás quebrado, no tienes resultados, ¿qué crees? Eso lo hiciste con la mejor parte de ti. Y para eso cambiarlo, necesitas cambiar lo que eres. ¿Ok? Y eso implica desarrollo personal, inclina todo un cambio en mentalidad, en nuevos hábitos, nuevas habilidades. Evidentemente, salir de tu zona de confort. Pero el primer paso fue sumarte a Flash. Así es que has dado un gran paso. Y me presento, muchos de ustedes ya me conocen, pero soy Gerardo Vázquez, soy director regional. Actualmente ya en la compañía llevo 37 meses al frente de la expansión de toda Latinoamérica, de esta preciosa compañía. Tenemos un equipo increíble. De hecho, mi gente activa rebasa los 267 distribuidores. Le estamos dando de comer a más de mil niños en México, Colombia y Perú. Se me tiene súper contento. Y si eso ha sido en tan solo 37 meses, imagínate lo que va a ser en los siguientes meses y años. Y es justamente donde te estás sumando tú ahora. Así es que te voy a mostrar qué es lo que ya tenemos hoy en Latinoamérica como un pequeño repaso. Y esto tienes que tenerlo muy claro. El mercado latinoamericano lo arrancamos en octubre de 2016 en México con nuestra marca Flash Mobile. De ahí, en 2018, se sumó a los países Colombia, agosto 2018. Pero también en agosto arrancamos con los segundos servicios en México, que fue ADT, servicios de seguridad y automatización para casas y negocios. Después, en el 2019, se liberó tanto DirecTV en Colombia para televisión de cable y internet. Y en México, en noviembre de 2019, internet inalámbrico. Estos cuatro servicios están en Latinoamérica. Y nuestro país, el número 28, lo abrimos, 27, perdón, lo abrimos con Perú, justamente en julio del 2020. Hace 13 meses abrimos Perú. Estamos con menos un mes 14 ya. Esta es la foto de lo que ya tenemos. Es el menú que tienes en el mercado latinoamericano. ¿Y qué viene? Estamos muy contentos. Viene justamente con cuenta regresiva. Total Play. Esta presentación se está grabando hoy, 21 de septiembre del 2021. Entonces, estamos muy contentos por la gran oportunidad que esto representa. Déjame seguir compartiendo ahora. Compartir cuáles son los pilares del éxito de nuestra compañía. Si tú vienes de otra parte y eres un súper crack, eres un súper financiero, tienes muchos resultados, la verdad te felicito. Pero ¿sabes qué? Para tener éxito en nuestra compañía, estos son los fundamentales. Si tú no eres un profesional en estos siete elementos, difícilmente vas a tener un buen resultado. Así es que vamos a revisar de estos siete. El primero es la mentalidad, la invitación, la forma de invitar, la forma de presentar, todo lo que es el plan de compensación, adquisición de clientes, la promoción de los eventos que son fundamentales y evidentemente esto que estás viendo, arrancar a un nuevo realidad. Estos son los siete fundamentos del sistema de Flash. Así es que vamos a comenzar con esa parte para ti que eres nuevo. Tú que eres nuevo, necesitas, como te mencionaba al inicio, tener una mentalidad distinta. Cambiarte el chip, como decimos nosotros. Dejar de pensar como empleado, como ama de casa o esto, o como empresario inclusive tradicional, ¿eh? Y realmente tener una mente de empresario global. Y la primera característica que tiene un empresario es que los empresarios exitosos son expertos, profesionales, resolviendo problemas. Les encanta resolver problemas. Y es una premisa importante. Tú tienes que sentirte cómodo estando incómodo. Y entre más rápido tú logres entender esto que te estoy diciendo y lo hagas carne y lo vivas, tu negocio va a crecer muy rápido. Porque hay personas que le huyen a los problemas, ¿ok? Sin darse cuenta que justamente el problema, el reto, es lo que te hace más grande. Y que si tú lo solucionas, es cheque, es dinero. ¿Ok? Así es que cállate de esa mentalidad. Es fin importante. La segunda, y bueno, tienes que irla desarrollando durante todo el camino. Para eso tenemos un grupo en Telegram que se llama Mente de Campeón Sussex. Si no estás inscrito, di a la persona que te sumó a la compañía tu offline, que te dé la liga para que te sumes al canal de Mente de Campeón Sussex. ¿Ok? Segundo, tienes que trabajar siempre con alguien por resultados. Ya sea a tu lado de manera presencial o en línea. Déjate guiar, déjate, sigue los consejos, sé enseñable. Es la clave. Si tú quieres llegar pensando que sabes todo, déjame decirte que eres experto en otra cosa. Yo era experto en el sector financiero, pero cuando llegué aquí era un total novato. Así es que me puse a aprender, modo aprendiz, y eso te lo recomiendo todo el tiempo. Que siempre siga siendo enseñable. ¿Ok? Pero siempre trabaja con alguien que resultados. ¿Por qué es importante eso? Esa persona te va a contagiar y te va a enseñar. Tercero, no te pierdas por nada del mundo, ningún evento. Y un evento es un Zoom ahora. ¿Verdad? Una llamada de Telegram. Es un Facebook Live. Es un evento presencial. Todas las oportunidades que tengas de cuando asiste a un evento es oro molido. Dice un eslogan de nuestra compañía, de MyCupix, que los eventos harán por tu negocio lo que tú solo no puedes hacer. Y cuando lo entiendes, tiene todo el sentido. ¿Ok? Cuarto, salir de tu zona cómoda, de esa zona que se llama la zona de confort. Y esto es ir a ir más allá, hacer más, seguir creciendo, nuevas habilidades, crear nuevos hábitos, crear nuevas disciplinas en tu día a día. Hiciste 10 llamadas, haz 11. Vamos por 12. ¿Verdad? Llegas cansado a casa después de un día y no has logrado hacer nada. O llegas, te bañas, te pones guapo y vamos a hacer las llamadas y te vas a conectar. ¿Ok? Es muy importante que todo el tiempo te sientas cómodo estando incómodo. Y tengo que estar tomando líquidos para mantener hidratada mi garganta, chicos. Bueno, y el sentido de urgencia. Yo te pregunto algo. ¿Qué tan rápido quieres llevar a tu familia, tu economía a una estabilidad? ¿Qué tan rápido te quieres dar esas vacaciones que tanto llevas de ser? ¿Qué tan rápido quieres ayudar a tus padres, a tus abuelos, a tus hijos? ¿O qué tan rápido quieres cambiar de auto? ¿Te das acuerdo que en la medida en la que le metas tú la velocidad para que lo logres, vas a tener resultados? Por eso, tienes que tener un sentido de urgencia. Urge hacer TQB, urge hacer TTT, urge hacer TTTL, urge llegar a TC para que empieces a cambiar el destino de tu vida en base a acciones. No solamente a sueños, sino a acciones. Por eso, meten un sentido de urgencia diario para eso. Y algo fundamental es que tú estudies de la industria. Yo no conozco personas, la verdad, con éxito, que no sean lectores. Actualmente en el equipo estamos leyendo, Despertando al gigante interior de Tony Robbins. Para mí es un libro de estudio, no es un libro de lectura. Es un libro que va a cambiar tu vida. Pero tienes que leer, escuchar audios, ver videos, estar todo el tiempo desarrollando tu parte personal para que esa persona que llegó aquí con ciertos resultados, aquí se transforma y va a tener ahora nuevos resultados. Y evidentemente, lo más rápido posible, armar tu equipo de campeones, 10 campeones. 10 campeones es el número que hagan exactamente lo mismo o más que tú en base al sistema y estarás teniendo una gran libertad. Así es que el arranque rápido son tres puntos. Uno, listo para arrancar tu negocio. Hoy te lo vamos a tocar. Dos, la parte de adquisición de clientes. Y tres, a quién conoces que puede interesarle generar este negocio. Permítanme dos segunditos. Listo, perdón. Bueno, entonces, estos tres puntos son los que vamos a tocar ahorita en nuestro arranque. Pasemos a la siguiente. Punto número uno. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú cuando entras a la escuela, entras a un nuevo empleo o adquiriste una franquicia, ¿qué tienes que hacer? Pues configurar todo. Leer el manual, tener los libros, los cuadernos, la pluma, el lápiz, la regla, los juegos de geometría. Todo eso es iniciar tu negocio, ¿verdad? Lo que haces al inicio. Pues aquí es igual. Y lo primero es que cuando te registras, hay que configurar tu oficina virtual. ¿Ok? Desde el registro se pone tu nombre que vamos a utilizar en tu negocio. Entonces va tu nombre, su sex, que es nuestro nickname. Name, vamos a decir así, nuestro apodo de equipo. Su sex significa éxito. Entonces mi equipo es el equipo de éxito. .flashbelly.com Tú le puedes poner como quieras, probablemente va tu nombre, .flashbelly.com Dentro de ello tiene que estar toda tu información. Importante verificar que esté tu RPC y que esté tu cuenta bancaria. Estos elementos son importantes para que te puedan pagar, esté tu fotografía, ¿verdad? Todo eso tiene que estar configurado en la primera semana que arrancas tu negocio. No más. ¿Ok? No lo dejes. Yo he tenido personas que pasan hasta 30 días y ya mañana, y ya mañana voy, y mañana te lo paso. Y es un problema. Tú arrancaste hoy, soy una persona que desde hoy soy una persona diferente. Entonces inmediatamente configuramos tu oficina virtual. Lo vas a hacer con tu offline y tú. ¿Ok? Así de sencillo. Dos, tú vas a recibir un kit de inicio. En ese kit de inicio, básicamente, te llega un sobre con unas tarjetas SIM cards para empezar a crear tu negocio. Aquí dice 25 SIM cards. Déjame decirle que hubo un cambio. Hoy en tu kit de arranque te llegan 5 SIM cards. Los SIM cards adicionales hay que comprarlos. Yo recomiendo inmediatamente adquirir 20 paquetes, así como son, 20 paquetes de SIM cards para tener material y poder trabajar durísimo y llevar tu negocio al siguiente nivel. ¿Ok? Dentro de ese kit de inicio te va a permitir calificarte, subir tu primer rango. ¿Ok? Pero también tenemos otros servicios como Retemex, que es internet adámbrico, alarmas y ahora lo que viene con TotalPlay. Es decir, que esos servicios también inmediatamente los puedes colocar. No nada más telefonía celular. ¿Qué más? Los videos corporativos. Te voy a poner todos los canales a los que tienes que suscribirte sí o sí. Tienes que estar atentos, activando las alertas. Para cada video que salga, tú te puedas estar viendo y te puedas estar educando. Son los canales que vienen a continuación. Después que tú conozcas cuál es al azar de soporte, es más, hay una captura de pantallas. Los números de soporte, el asterismo 555, que es atención a clientes. Ese mismo número más gato, abre el menú para administrar tu línea telefónica y el asterisco 444 gato es el menú para la activación de planes y paquetes. ¿Ok? Bien importante estos números. ¿Qué más en soporte? Esos dos correos. Logística arroba flysmobile.co de Colombia y ética empresarial arroba flysmobile.mx. Estos correos vas a tener contacto cuando tú arrancas tu licencia y tienes un problema de que no te llegó tu paquete, no está tu registro, etcétera, etcétera, etcétera. A ese correo es el que se notifica. Si pagas en efectivo, a ese correo mandas tu ticket de registro. ¿Ok? Y en ética empresarial vas a tratar todos los temas que tengan que ver con tu información de tu negocio, con renovaciones, con problemas de holds. ¿Verdad? Todo lo vas a ver con ética empresarial. Ahí voy a correo electrónico. ¿Ok? El otro punto de soporte, ADT Telemarketing, es el número para que tú hagas las llamadas para contratar nuevos clientes de ADT. ¿Ok? Y evidentemente, los entrenamientos que tenemos cada semana, todos los sábados, sesiones de liderazgo, los viernes, tienes que estar siempre presente. El martes administra tu negocio. Los canales de YouTube a los que tú, como un nuevo brand líder mínimo, tienes que estar suscrito, tanto de YouTube y en Facebook, ambos, fíjense bien, ¿eh? Flash Oficial Co. de Colombia en YouTube y en Facebook. Toda la información de tu negocio en Colombia va a estar recibiéndola ahí. En Flash Oficial MX, tanto Facebook como YouTube e Instagram inclusive, para tener información de México. y Flash Latam, ese canal es súper importante en YouTube solamente, porque ahí se quedan grabadas todas las sesiones de administra tu negocio, las mentorías de Larry Raskin y también se quedan grabados todas las sesiones de liderazgo de los viernes. Increíble la información, oro molido a lo que estén en Flash Latam. Flash Oficial Perú es importantísimo para conocer todo lo que es tu negocio en Perú. ¿Y qué más tenemos? Nuestro propio canal de UNI Latinoamérica en Facebook y YouTube. Ahí tenemos entrenamientos, presentaciones, ¿verdad? Tutoriales muy importantes. Nuestra página oficial de ACNI en Estados Unidos. Tienes que estar suscrito. La página de ACNI, empresario independiente en España, que la liderea nuestro equipo en España por nuestra vicepresidenta superior, Círculo de Campeones, Miriam de la Sierra, ¿verdad? Es muy importante esa página. Flash Band Líder Latino, lo lleva nuestra vicepresidenta superior, Liliana Gomárez, para Latinoamérica. Mucha información tenemos ahí. Y bueno, tu servidor, Gerardo Vázquez, Coach Usex. Ahí subo videos, entrenamientos, formaciones, mentorías, material que te va a ayudar a llevar siempre creciendo tu negocio. Ahora, ¿cómo vas a adquirir tus primeros clientes? Y la clave de tu, te quiero que entiendas esto, que este no es un negocio como otros, que tiene que estar vende y vende y vende productos como tal, ¿no? Y que cada mes tienes que volver a iniciar. Este es un negocio que la adquisición de clientes se va acumulando. Entonces, tienes que entender que la clave de que tú llegues a tener un gran ingreso residual, es decir, una gran suma comisionable todos los meses, está basada solamente en que tú adquieras la mayor cantidad de clientes y que crees una organización lo más grande posible que adquiera una gran cantidad de clientes. Entonces, la suma de tus clientes más los clientes de tu equipo te van a dar un ingreso residual espectacular. Y algo importantísimo es que tú arranques siendo tu propio cliente y evidentemente toda tu familia y tus amigos cercanos, vecinos, conocidos. Hay que hacer a todo mundo cliente y te vamos a enseñar cómo lo vas a hacer. Ahora, ¿qué servicios tenemos? Mira, estamos en cuenta regresiva el lanzamiento de nuestro servicio de Total Play en el mes de octubre. Hacemos todo el proceso ya. Ya quedó todo listo, todo afinado. Tenemos un pre-lanzamiento oficial en el mes de octubre. Yo estaré presente a finales de octubre en México, en corporativo y con Total Play también, para el servicio liberarlo en el mes de noviembre. Es que tiene que ser la mayor cantidad de lista de prospectos, tenerlos listos. Un producto que nos va a dar mucho puntaje, mucha comisión y realmente cuando hagas un cliente de Total Play, vas a poder hacer cliente muy rápido los demás servicios. Es excelente servicio y un gran abre puertas. Tenemos el servicio de ADT, alarmas, increíble servicio, muchos paquetes para casa, para negocios, para emergencia médica, bomberos, inclusión, bomberos, incluso asistencia vehicular a todos los que tienen una alarma de T. Tienen el servicio incluido para cambio de llanta, para pasar batería, para grúa, sin ningún gasto adicional. ¿Verdad? Nuestro servicio de internet en Árbitro RTM lo tenemos en promoción ahorita en el mes de septiembre con $995, no, $895 pesos, ¿verdad? Y 100 pesos de envío. Un servicio increíble. Va creciendo cada vez más la cobertura de este servicio en internet, inalámbrico de banda ancha, sin contratos forzosos, de prepago, dos paquetes, $2.99 y $3.99. El primero te da 75 gigabytes a 5 megabits por minuto. El segundo de $3.99 te da 100 gigabytes a 10 megabits por segundo. Increíble servicio este. Y luego entramos a la parte de telefonía. En telefonía tenemos 7 planes y paquetes. El primero es el Conecta 100. En los grupos tú vas a tener toda esta información. Vamos rápido, de los 7. Tienen una peculiaridad. Nuestros paquetes incluyen todos los minutos de llamadas ilimitados y todos los mensajes ilimitados. Y en cada uno de ellos tiene diferentes bolsas de megas. El 100 tiene 1.7 gigas y te dura 15 días. El que sigue el 150 es un muy buen paquete. Este te da 2.3 gigabytes. Te incluye 500 megas para TikTok y megas ilimitados para Telegram. Una aplicación que si no la tienes, descárgala. Increíble aplicación. Este, ilimitada. Este es un plan de 28 días por 150 pesos. Tenemos el Conecta 200. Este paquete son de nuestros más populares, ¿verdad? El más pedido. Porque te da 3.5 gigas por 30 días. 1 giga de Netflix. O sea, datos para que lo uses en la plataforma de Netflix. 1 giga. 500 para que lo uses en TikTok. Datos ilimitados en Telegram. Me encanta ese paquete. El 300 es un paquete muy bueno. Ya muy robusto. Alguien te requiere más megas, sobre todo. También es de 30 días. Llamadas, mensajes ilimitados. Pero aquí tienes una bolsa de 4.5 gigabytes incluidos de datos. ¿Ok? Y te damos 1.5 gigas para que lo use en la plataforma de Netflix. Igual 500 para TikTok. Y seguimos con Telegram ilimitado. ¿Ok? Por 30 días, 300 pesitos. Y después ya tenemos los planes ilimitados. Tenemos el Conecta ilimitado 10. Que es por 400 pesos, 30 días, 10 gigabytes. O es un montón de datos. El que sigue es el Conecta 550. Que por 550 pesos tienes 20 gigas de datos ilimitados. Más minutos, más mensajes. ¿Ok? Y por último, nuestro séptimo paquete. El Conecta 1000. Que te da 30 gigas. ¿Verdad? 30 mil megas por 30 días por mil pesitos. Súper paquete. Que le compite y le pega durísimo a cualquier pampos pago de las marcas. Están en África. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos clientes de todos estos servicios? ¿Ok? Y el sistema se raza en esto. Súper importante. ¿Ok? El sistema está basado en que tú pidas un favor. Que uses la palabra ayuda. Y que uses la palabra aprobar. Y que fundamentes estas tres palabras con tu porqué. Tú compartas. Es importantísimo que las personas sepan por qué tú quieres, no sé, una ama de casa. Tú quieres una mamá soltera. Tú quieres un profesional de la salud. Tú quieres enfermera. Tú quieres esto, doctor, contador, etcétera, etcétera, etcétera. Que sepan las personas por qué te van a ayudar. ¿Por qué estás haciendo flash? Si tú no les dices, escúchame, cometes un error porque estás vendiendo. Y eso es lo último que hacemos nosotros. Por eso es importante que expliques por qué. Nosotros tenemos pequeños guiones. Pero ¿por qué es tan sencillo como esto? Te voy a explicar ahora. Oye, ¿sabes qué? Yo me llevo 10 años, que era básicamente mi caso. Llevaba más de 10 años viajando fuera de casa. Yo no estaba de lunes a viernes en mi casa. Me iba a la Ciudad de México porque aquí mis servicios profesionales pues realmente no me los contrataban aquí en Zamora. Y tenía que bajar a México. Estaba con un despacho. Y de México estaba viajando a todo el país. Entonces prácticamente 10 años o un poco más. Dormí en hoteles, baños que no era el tuyo, la comida de restaurantes, ¿verdad? Viajar en aviones, camiones, todo el tiempo. Y yo lo que quería era estar con mi familia. Estar como hoy estoy, en shorts, en sandalias, ser papá y esposo presente, abuelo presente. Eso era muy importante para mí. Y cuando arranqué, la verdad, yo estaba buscando algo y justamente llegó flash. Entonces dije, wow, es lo que perfectamente me va a poder permitir estar en mi casa. Inmediatamente cerré todo y me dediqué al 100%. Yo soy de esos locos que quemé barcos. Entonces inmediatamente teníamos algo de recursos ahorrados. Pero arranqué al 100% y la verdad es que no me arrepiento. Porque me dio muy, muy bien. Fue una de las mejores decisiones de mi vida el hacer esto. Pero siempre explicaba a mí por qué. ¿Por qué? Porque quiero estar con mis hijas. Quiero estar con mi esposa. Quiero estar con mis nietos. Quiero formar un patrimonio a largo plazo para tener una gran vejez con mi esposa. Dejar un gran legado para mis hijos. Pero sobre todo, tengo el deseo de construir una casa hogar. Y a través de este negocio lo voy a hacer. Por eso te quiero pedir un grandísimo favor. Y es el siguiente. No es dinero. Te quiero pedir que me ayudes siendo y usando y probando algunos de mis servicios o todos. Como la telefonía celular, el internet de tu casa, la alarma. Incluso un cobre. Y así sería de muchísima ayuda. Y adicionalmente, tú por ser mi cliente, contribuirías junto conmigo a darle de comer a un niño todos los meses de auto mayor. Gracias a las asunciones que tenemos con bancos de alimentos en México. Entonces, me haría el grandísimo favor de ayudarme siendo mi cliente. Estas palabras claves son las que tienes que usar. Si todo lo demás, lo serví, las megas y es secundario, es que te están ayudando a ti en lugar de a la otra compañía. Así es que tú tienes que adquirir siempre, siempre tus clientes a través de una forma emocional, no lógica. Y tienes que estar muy cómodo y se entiende muy bien apoyando nuestra causa. También para crecer tu negocio, para formar equipo, tú vas a hacer una pregunta. Y la pregunta es tan sencilla como esta. Oye, ¿a quién conoces, Georgina, que le puede interesar generar ingresos cada vez que las personas vean televisión, usen internet, hablen por teléfono e inclusive activen su alarma? ¿A quién conoces? Y te pones a pensar, tú tienes básicamente cómo hacer una lista. Vamos a jugar memoria. Y haz memoria de todos tus amigos. Kinder Primera, Secundaria, Preparatoria. Todos tus amigos de Facebook, todos tus contactos de Telegram, todos tus contactos, todos tus amigos, tus vecinos, los compañeros de tus hijos, los maestros, el de la esquina, el de la tortillería, el de la cremería. Vamos, todos. Porque ellos les vas a preguntar, ¿a quién conoces? Esta pregunta es la base dos. La primera es hacer clientes pidiendo el favor. Y la segunda es a quién conoces. Esta es para ser socios. Al final, tenemos todo un sistema, ¿ok? Y funciona. Y este sistema está basado en prácticamente filtrar a las personas. No los convencemos, los filtramos, ¿ok? Y prácticamente es un juego que le pusimos que es el juego de las manzanas. Tenlo en tu mente. Y básicamente lo que tú tienes que hacer es seleccionar entre cuatro tipos de personas en base a sus respuestas y reacciones. La primera van a ser manzanas rojas. Personas que inmediatamente como yo, yo fui una manzana roja inmediata. Terminando la reunión, saqué la tarjeta y le dije, oye, ¿puedes registrar a Mica? Aquí está la tarjeta. Inmediatamente fue una manzana roja. Yo no soy de las personas que me voy a pensar. Porque ganar y ayudar no se piensa. Se toma acción. Si es que yo tomé acción y dije, en el camino aprendo, ¿verdad? Pero hay gente, unas que no son como yo, que son más analíticas. Entonces, esas personas les gusta pensar, analizar, quieren más preguntas. Son manzanas verdes. Les interesó, les gustó, pero quieren saber más o quieren pensarlo. Esa es una manzana verde. La persona que te dice, oye, pues déjame pensarlo, déjame analizar más o requiero más información. Esa es una manzana verde. Esos dos tipos de personas, la manzana roja y la manzana verde, van en una canasta. La manzana café, ese tipo de persona que quizás desde el inicio te dice que no está interesada, que muchas gracias, que está ocupada, que no tiene tiempo, que no tiene dinero, que no le gustan los negocios, que es muy malo para hablar. Esas respuestas te dice que es una manzana café. A esa persona es muy importante. Vamos a tener una canastita aparte y te voy a decir, ¿qué vas a hacer con ellos? Y después tenemos una cuarta manzana, que son las manzanas dañadas. Este tipo de personas son los pesimistas, los negativos, personas que incluso te quieren aconsejar a ti que tú no lo hagas, que tú no lo intentes. Y eso te lo dicen en base a sus limitaciones. Ellos nunca tienen resultados y creen que tú no vas a tener resultados. Ellos nunca se atreven a nada y quieren que tú no te atrevas a nada. Ok, entonces son personas negativas, aléjate. Ok, ya viste cómo es. En base a su comentario dices, ah, manzana dañada o manzana azul. Manzana café, es una manzana que no te interesa. Manzana verde o manzana verde. Ok, ahora, ¿qué te van a preguntar? ¿Cómo tienes que preguntar? Realmente la pregunta del sistema está enfocada a que tú generes interés. Tú y yo generamos, nos generó interés escuchar nuestra presentación. Cuando me preguntaron a mí, yo fui como papá y como analista. Yo ni siquiera fui invitado para ser socio, ¿ok? Nos quedan 10 minutos de este entrenamiento. Entonces, cuando yo vi esto, pues yo fui como papá y como analista. Pero viendo la presentación, para mí tuvo todo el sentido. No me tuvieron que preguntar. Yo inmediatamente arranqué. Soy raro, ¿ok? No soy lo normal. Si te encuentras un Jerry, es el que dice, perfecto, ya que va a arrancar, ¿cómo le arranco? Ah, es una manzana súper roja como yo. Ahora, ¿pero tú qué vas a preguntar? Lo normal. Y es bien importante esto. Con entusiasmo, con postura y con confianza, tienes que preguntarle a todo mundo con un guión similar a este. Pero las palabras aquí están. Saludas. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Excelente día. Y es, ojo, esto no lo hagas por mensaje. Esto tiene que hacerse por llamada telefónica o en persona. Fíjate que te quiero hacer una pregunta, Madre Luz. ¿A quién conoces en todo tu mundo de conocidos que le puede interesar ganar dinero? Mira, cada vez que alguien, cualquier persona, use y pague sus servicios más básicos, más esenciales, como el celular, como el internet, como el teléfono, la televisión y otros servicios. ¿A quién conoces? Y guardas silencio. Es una pregunta de 15 segundos, de 20 segundos. Pero lo más importante en la pregunta es que lo hagas con entusiasmo, con postura y confianza. Y que escuches. Y la persona te va a decir, muy fácil, te va a decir, a mí me interesa, o de qué se trata, o no me interesa. O te va a decir, ay, no, ya no te metas en más cosas. Esa respuesta te dice, ¿qué tipo de manzana es? Ok. Al que te dice, no, 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 ni te metas. Sí, gracias, tienes razón. Y aléjate. ¿Ok? Entonces viene el que dice, no me interesa, no te preocupes, le vas a pedir el guión del favor. Para la manzana roja y verde, que son las que estamos seleccionando, les vas a explicar el negocio. Otra forma, la oportunidad, otra forma de despertar interés es con esta pregunta, por ejemplo. Hola, Georgina. Hola, Ger. No, este, hola, Rosy. Excelente día que estés pasando este martes. Gente, que te quiero hacer una pregunta, aparte de que te encuentres muy bien. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué tan abierto estás tú en este momento? O si conoces a alguien que puede estar abierto y buscando nuevas oportunidades de negocio. Que te permitan ganar dinero, más dinero, sin que interfiera con lo que actualmente haces. Igual así. Y nuevamente las personas te van a decir, pues a mí me interesa ganar más dinero. A mí sí me interesa que si puedo hacer otra cosa y algo adicional me interesa. O alguien te va a decir, ¿de qué se trata? Dame más información. Y la otra persona, la café, no me interesa. Y la dañada, no, lo intentes. ¿Ok? Ya sabes entonces. Entonces, ¿cómo le vas a contestar a la roja y a la verde? La respuesta es sencilla. Apréndetelo. ¿Ok? Explica de una manera sencilla cómo lo ves. Claro que sí, María Luisa. Fíjate que te comparto que conoces una persona que está armando el equipo en México de los líderes pioneros para la expansión de la compañía. Número uno del mundo en distribución directa de servicios básicos. Y fíjate bien que para las personas correctas hay la oportunidad de generar ganancias muy importante comenzando unas horas a la semana. Esta persona, justamente, te comparto que la persona que está al frente del proyecto, quien cuenta aparte con toda la información, los resultados, es una persona que aparte le encanta ayudar y es súper divertido. Va a dar una conferencia para un grupo exclusivo por Zoom o por Telegram, ¿verdad? O presencial este día, esta noche o mañana a las 8 o a las 6. Siempre usa dos opciones. Es súper importante esto. ¿Ok? Si te hacen más preguntas, dile, mira, te voy a enviar este pequeño video para que entres en contexto y, ¿te parece, te aparto un lugar para la conferencia? Y algo que es muy importante. Hazle saber que esto para ti sí es importante. ¿Ok? Que lo vas a hacer con él y sin él. ¿Ok? Entonces, esta frase me encanta, yo la uso siempre y siempre me da resultado. Y le digo, mira, María Luisa, solo te comento, te aparto el lugar, pero te quiero decir que esto es muy, muy importante para mí. Por lo que si tú tienes que cancelar o no te vas a conectar, avísame con tiempo, por favor, para darle tu lugar a otra persona. ¿Ok? Y al final, ya que ven la presentación, te recuerdo que tú tienes que hablarles 20, 30 minutos antes para recordar a las personas porque siempre están dispersas. Recordarles que inicia en 30 minutos el Zoom o que inicia en 30 minutos el Telegram. ¿Ok? Tienes que avisarle y van a ver la presentación. Y al final, básicamente, le vas a llamar por teléfono, no por mensaje. ¿Ok? Le vas a preguntar, dime, ¿cómo te ves? ¿Cómo te viste en esta gran oportunidad? ¿Te ves ayudando y ahorrando o te ves ganando dinero junto conmigo? Y escucha. Ah, no, pues me veo ahorrando. ¡Listo! Esa persona quiere ser cliente. Ya, hazlo cliente, usa el guión y listo, hazlo cliente. Y si te dice que se ve ganando dinero, ¡perfecto! ¡Listo! Vamos a hacernos este brand leader. ¿Cómo quieres pagar? ¿En efectivo o con tarjeta? Sin miedo, directo. Ah, con tarjeta, ¡perfecto! Visa o Mastercard, Mastercard, ¡perfecto! Vamos a hacer tu registro tú mismo. Y arrancas nuestro plan de arranque. ¿Ok? Y a las manzanas, cafecitas, te acuerdas a esas personas, ¿qué vas a hacer con ellas? Aquí tienes que ser muy importante que entiendas esto, que tú tienes una relación con esa persona, ¿ok? Es tu vecino, es tu familiar, es tu amigo, ¿ok? Y eso es una ventaja para ti. Psicológicamente es una gran ventaja. Por eso, si no les interesa el negocio, tú tienes que pedir el favor que sean tus clientes, ¿ok? Y tienes que ser muy vehemente. ¡Perfecto, Rosario! Entiendo, mira que esto no es para ti. No te preocupes. Muchas gracias por haberte conectado, por haber sido. Pero te quiero pedir si me harías un grandísimo, un grandísimo favor. Yo te explico que yo estoy emprendiendo este proyecto. ¿Por qué? Y explícate por qué. Y sea humilde. Abre tu corazón. Porque quiero pagar mis deudas. Dilo. Porque quiero tener más holgura financiera. Porque quiero ayudar a mis papás. Tienes que explicar. ¿Ok? Y al final de explicar tú por qué, te dice así, es que mira, por eso yo te quiero ofrecer decirte esto. Si yo, tu vecino, tu amigo, tu hermano, tu primo, te puedo ofrecer el mismo, inclusive mejor servicio de internet, televisión, telefonía, alarmas. Con ahorros. Incluso en telefonía celular puede ser hasta gratis. Y que tú me ayudes en la labor de alimentar a un niño y adultos mayores todos los meses. Me harías el grandísimo favor de ayudarme y apoyarme usando y probando mis servicios. Y por cierto, dime, ¿qué puedo hacer yo? Escuchen el tono de mis palabras. Voz alta a voz baja. Voz emocionada a voz suave. Es la emoción. Y las personas van a decir, claro que sí, a ver, explícame la alarma, explícame el internet, explícame cómo le hago para pasar. ¿Ok? Y tienes que saber, en esta segunda parte, estarían los bonos. Voy a detener aquí. Porque esta es una segunda parte del entrenamiento. Lo primero es que tú entiendas el guía como del arranque. ¿Ok? Nos quedan prácticamente tres minutos. Vamos a dejar de grabar. Y el segundo módulo del entrenamiento de arranque va a incluir lo que viene siendo lo que tú, al principio, como brand leader, eso lo vamos a grabar el jueves, va a estar en el canal, como el entrenamiento número dos. ¿Qué es lo que tú tienes que saber sobre la forma en la que ganamos en ACN Flash? Lo básico que tú tienes que entender. El plan de compensación, cómo ganas, cuándo ganas y los bonos en los que tú participas para arrancar, en este caso, en el mes de septiembre y después, en octubre, habrá otros bonos. Pero eso es lo que yo quiero que tú entiendas y, al final, cómo te sumas. Voy a cerrar este video. Déjenme tantito cambiarle acá porque quiero compartirte una lámina que es muy importante en este cierre y concluir. Así es que vuelvo a compartir pantalla y ahora nada más déjenme encontrar una lámina que quiero a la que lleguemos todos nosotros y que para ti es muy importante. Así es que nos ponemos en un video, termine el video, se deje grabar. Y de aquí pasamos a una presentación que tenemos a las seis de la tarde, ¿verdad? Con nuestros grandes líderes y ejecutiva entrenada de equipo, prójima ejecutiva líder de equipo, ¿verdad? Susana Solares a las seis de la tarde por nuestro canal de Telegram. Y te dejo con esto para que reflexiones tú que ya estás en flash. Creemos en ti y te pido que, por favor, tú también. Hoy, tú tienes la oportunidad de cambiar tu vida para siempre. Tienes la oportunidad de mejorar tu vida y la de tu familia. Solo tienes que tomar la decisión de convertirte en el dueño de tu propio destino. No, eres un gigante a punto de despertar. No veas cada día como una excusa más. Comienza a verla como un paso más. ¿A dónde? A tus anhelos.